Y yo te quería preguntarle, entonces, tú acabas de decir que tú eres bisexual. Sí. ¿Cómo es ser bisexual? Porque eso no existe en realidad. Eso es como un pájaro tapado. Eso... Esa es la excusa de todos los pájaros. Esa es la excusa de pájaro para no decir que son pájaros. Es que es el primer mito. O sea... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. Ok, ok, ok. Sí, claro. Claro que estoy muy enojada. Claro que estoy muy enojada. Ok. Lo que pasa es... Entiendo que ser bisexual es dif... puede ser difícil porque hay... En realidad... Hay como esta exigencia constante de demuestrarlo. De que... de que... de que sí, bueno. Ok. O sea, yo voy a probar... Pero yo voy... De una vez, yo voy a probar mi punto. Ajá. Las bisexuales... Las bisexuales son levianas tapá. Tú tienes una novia ahora mismo, ¿verdad? No. Yo tengo un novio ahora mismo. Ah, ok. Me callo. Gracias. ¿Tú estabas diciendo? Ok. Es que... Es como... Es mucha tela. Vamos... ¡Uff! Vamos a intentar ir como punto para punto. Dale, dale, dale. Comenzamos por ese punto, que los bisexuales son gays tapados. Eh... Sí es cierto que hay homosexuales que han utilizado el argumento de soy bisexual para enfrentarse... Ante la crítica, tal vez, de la sociedad. Exacto. Puede ser, mira... Ah, que nada más me gustan los hombres. No, pero también me gustan las mujeres. Pero puede ser... Pero también, antes de que tú continúes, no solamente que se usa para tapar, ¿eh? Recuerden que nosotros tenemos una programación muy metida en la cabeza de que nos dicen a nosotros. Nosotros no lo creemos. Yo, antes de salir del clóset totalmente, yo creía que era bisexual. Sí, también. Pero... Eh... Ahí... Ahí es que voy. Es como que... No necesariamente para tapar. También el decir soy bisexual es parte de la autoaceptación, es parte de la transición. Lo que pasa es que al usarlo o al usarse esa etiqueta como punto de apoyo, comienza a... Desvalidar tal vez... Exacto. ...pensado que tienen los reales bisexuales. Exacto. 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 Ok. Exacto. Es como... Pasa. Y es real. Hay muchas personas que... que sí, que se autonumbran bisexuales, pero luego... No. Son... Son homosexuales. O sea, llegó al punto de que ahora mismo una excusa. Una... una... O que se ve tomada como excusa. Un resguardo. Sí. Sin entender... Claro. Sin entender realmente que hay todo un contexto. Y, por ejemplo, ok. Está la situación. Yo soy bisexual. Siempre me he considerado bisexual, pero nunca he estado con una mujer. Ajá. Puede darse. Sí. Claro. Pero yo me considero... Yo me identifico yo como bisexual porque es que yo lo sé que me gustan las mujeres. Aunque yo nunca he estado con una por la razón que sea. Por temor, por el mismo que dirán... ...porque no me ha gustado una mujer lo suficiente como para intentar establecer una relación. Ajá. Pero si yo me considero bisexual, o sea, ¿cómo... cómo tú me vas a juzgar? O sea, ¿cuál es...? ¿Dónde está la métrica? ¿Qué lo mide? ¿Qué me dice que sí es válido o no es válido? O sea... Exacto. Te entiendo. ¿Y no será que tú aún no has encontrado el hombre que te convierta? Fernando, no te voy a enseñar mis chistes, por favor. Sí. ¿No será que tú no has encontrado el hombre que te convierta todavía? Ajá. A lo que como Leino está respondiendo, yo quiero responderle a los tigres que dicen eso. ¿No será que tú no has encontrado el hombre que te convierta a ti? Exacto. Exacto. Porque es eso también. Los... Los hombres heterosexuales que no creen en la bisexualidad. O hasta los pájaros que no creen en la bisexualidad. Sí. Como que sea, júzguense primero su sexualidad. A ver. Y entienden. ¿No será que tú no has encontrado a quien te convierta a ti? Exacto. Y tú estás diciendo que no. A mí me tocó... La vez que yo... De verdad yo creía que yo era bisexual. Tú lo sabes porque tú estuviste en esa etapa de mi vida. Ajá. Ajá. ¿Qué me funcionó mucho? Hablar con una persona bisexual. Y me lo planteó de una manera muy simple. O sea, literalmente, a mí me lo paran las dos cosas. Sí. Ya. Ya más de ahí. Sí. Miren. Yo descubrí que yo era bisexual a los 19 años. Cuando conocí a un chico... ...que fue como de que... ¡Wow! Pero es que este... este jebo me tripea. O sea, ¿qué es lo que... qué es lo que me está pasando? Esa fue mi crisis de identidad sexual a los 19 años. ¿Un chico? Un chico. O sea, yo en mi cabeza, hasta ese momento, hasta los 19, yo era lesbiana. Oh, wow. Y luego conocí a esta persona... La que te convirtió. ...que me desprogramó. Y como... ¿Pero qué es lo que está pasando? Y claro, entré en esa crisis. Pero es verdad que yo soy lesbiana porque... porque me gusta un chico. Pero no. Las chicas no me han dejado de gustar. O sea, yo veo a una persona, una... y es como... ¡Wow! Yeah. Ok. Y tú sabes, yo también creo que hay que chile un chico en ese tema. Porque al final, yo... yo siempre he dicho que la sexualidad es como muy fluctuante. Eh... Uno va cambiando con la vida y así mismo cambia todo. Entonces, uno no sabe. Yo nunca... Yo siempre dejo la... la... la posibilidad abierta porque... ...yo no sé si un día me gustó un toto yo viendo... Tú sabes. Sí. Y el S me gustó. O sea, yo no lo sé. Sí. Tú hablando de eso, de que la... la sexualidad es fluida... ...eh... recordé un... un mensaje que nos envió un seguidor. En donde dice... Mi bisexualidad... Esto es una frase de un doctor. Y él me la envió. Mi bisexualidad es tan válida como tú eres... ...tu heterosexualidad y homosexualidad o el queerness que yo tenga. Eso en realidad no debería ser un tema. Luego de que hace 71 años, Kinsey nos probó que una gran parte de la... de la... de la gente es bisexual. Y el 37% son más o menos homosexuales al menos 3 años de su vida durante los 16 y los 55 años. Entonces, está avalado hasta por... Estudio... estudio bien loco de Kinsey pero... ...como que hay una... una medio base de que todos somos fluidos y que a veces hacemos cosas, probamos cosas, nos interesan cosas. Sí. También uno no puede ponerse un... Uno no puede limitarse tanto porque ahorita... ...tú limitándote pierde una oportunidad grande en la vida. Entonces, relájate. La verdad es que sí. También entiendo que... que sí. Lo... la sexualidad es fluida. Y entiendo que al reprimirla o al condenarla, como eso... la represión, eh... la condena... ...tiene mucho que ver como con nuestra psiquis, con las cosas que hemos aprendido, con el marco social, con el contexto... ...y... y la verdad es que en vez de... como que disfrutarla y... go with the flow y... no sé, como experimenta... ...y date cuenta si de verdad te gusta, no te gusta... Bueno, a lo mejor fue como algo de un momento... Lo que quiero decir es que... es que hay que intentar... fluir con... 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 Bueno... Pero... Pero Ley, tú dices hay que intentar fluir. Pero eso a mí me hace pensar en... en que... Ajá, pero... ¿Y ese tigreaje? ¿Y si después me gusta...? ¿Te gustó? Porque dime... Si después te gustó, te gustó. Qué bueno que encontraste algo nuevo que te guste. Pero... No... ¿Cómo... cómo que hace tigreaje? Porque Fernando Dique viene y me dice... Dique, déjate la mamá un día que te... Y si me gustó comer la mamá un tigre. Y si... Y si me gustó, no... Bueno... Más boca para mamá. ¿Cuál es el problema? Que te gustara. Que te mamara un tigre. No, no... O sea, ¿cuál es el problema? Yo... Yo no sé después de ahí qué es lo que pasa en la mente de esos tigres. Esa... 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 Es el problema de la masculinidad frágil que hay dentro del machismo. Lamentablemente. Es como que... Porque... Vaya, tú puedes experimentar y experimentar no te hace nada. Experimentar te hace que tú te... Experimentar. Experimentar hace que tu mente se abra más. Claro. Que estés más abierto a más perspectivas. Claro. Sí. A ver las cosas desde otro ángulo. O sea, experimentar te aporta. Tú te... O sea, tú aprendes. Te educa. Te abre. Es como... Te abre. Claro. Y la gente en este país está tan cerrada que no quiere... ...ni siquiera experimentar con su propio cuerpo. Sí. Porque yo siempre he dicho, no hay mejor venida que cuando tú te vienes teniendo algo metido en... Y señores. Y no es relajante. Y yo siempre... A mis... A mis amigos heterosexuales se los digo... Oye, tú te tranca en tu baño. Tú te metes... Y te pajea. Y tú va a ver. Y tú va a ver. No se lo diga a nadie. La masturbación es muy importante. A lo solo. Tranquilo. Y no se lo diga a nadie. Tú no tienes que decir a nadie. Ay, ay. Es un gancho. Es un gancho. Es un gancho. Para nada. Hay gente que no entiende eso. Hay gente que no entiende eso. Que tú... ...te utilices un juguete sexual, un vibrador, un hombre. Te entra un pene en el ano. Que eso... Eso no te hace homosexual. No. Incluso hay... Lo que te hace homosexual es que te gusten los hombres. Que te gusten mamacuera. Y tampoco importa. Y tampoco importa. Bueno, es que hay... Seguimos... Sí, sí. Claro. La misma discusión. Como que está bien. Como mucho... Está bien. Te importa. Pero entonces, eso no te hace bisexual. Entrate a tu date tranquilo. Disfrútalo. No se lo cuente a nadie. Claro. Mira, tú estabas hablando de los... De los juguetes sexuales. Hay... Hay muchísimo tabú respecto a los juguetes sexuales. Inclusive, como en una relación heterosexual, una mujer tiene un dildo. Quiere jugar con el dildo mientras está teniendo sexo. Es un problema. El hombre... Claro. Es un problema. He visto... Como... He visto ese sentimiento. Lo he visto menos dentro de la comunidad. Lo he visto menos como... Al... Yo estando con una chica o con un chico como... No... No necesariamente pasa, pero... Pero me ha pasado. Que de repente como... Ah, mira. Soporto. Eh, eh, eh. ¿Qué significa eso? Que yo no estoy dando la talla. Y como que no, mi amor. Que yo quiero... No. Que quiero jugar. Que quiero disfrutar. Un chismar. Que quiero jugar. Ah. Contigo. Hay... Hay mujeres que le encanta jurunguear el ano. Hay mujeres que le encanta eso pero se ven frenadas porque el pana... Sí. ... de una vez se pone para. Yo he escuchado a ti que eres bruto. Y con la de una... ¡Ay! Que estás haciendo por ahí. Sin embargo, lo hacen mientras está... El pana está cogiendo gusto. Lo van haciendo en condía. Y... ...que ni cuenta se dan a veces. Y ellos cogiendo más gusto. Dicen ellos que ni cuenta se dan pero... Pero... Loco. Si te da gusto, te da gusto. El ano tiene muchísimas terminaciones nerviosas. O sea, dime ese para coger gusto también. Sí. Hablando de... de la bisexualidad y... y los anos y todo eso, me... ¡Qué bonito! Yo estoy recordando el dembow. ¿El diablo? A ustedes... No. De verdad. Ustedes se los van a coger de relajo, pero... ¿Qué pasa? No. En sé... ¿Ustedes no...? ¿En serio? O sea, ¿ustedes no se han puesto a escuchar la letra del dembow últimamente? No. Ok. 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 O sea, oye, oye, hay una que dice... Ok. Espérate, 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 espérate. Ya no son las mujeres, son los tígeres que están mamando. Es verdad. Eso es verdad. Por ejemplo. Sí. Hay otra que dice... Tú no ves que en tu boca te le eché. Como que a un tígeres, que es la competencia de él, él se le echó en la boca. La... La leche. Pero... 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 ¿Pero qué? Claro. Como que hay una distinción entre... entre yo estoy usando mi sexualidad para... ...como humillarte a ti o decir que yo soy más hombre que tú, que pueden ser alguna de esas situaciones... ...versus a... ...la sexualidad es fluida y vamos a disfrutarla. Ah, no. Claro. Claro. De eso no hay duda. Tú sabes cómo... Pero... Pero... Sólo quería decirles que hay relación y ustedes están riendo de mí y burlando. O sea, no sé. O sea, no sé. Sólo quería decirles que me recordó de eso. Disculpen. Sí. Pero... A ti... A ti... ¿Tú qué te veo defendiendo el dembow? ¿A ti te gusta el dembow? Admito con un poco de dolor que sí. Me gusta el dembow. ¿Pero por qué? ¿Por qué con un poco de dolor? Yo entiendo de dónde viene el dolor de ella. Bueno, al menos... Al menos yo tengo un poco de dolor. Porque admito que yo también. O sea, a mí me encanta el dembow. Pero el dembow es muy misógino. Sí. Es muy misógino. Pero no todo el dembow es misógino. Y a cierto punto homofóbico. Lo que yo estaba hablando ahora mismo, relajando, dije que no. Que te la echen en la cara. No. Que... Que ahora son los tigres los que están mamando. Eso es humillando lo que ellos están. Según ellos... O intentando. Que un tigre esté mamando, que lo hemos hablado ya, es una humillación. Que yo se la eche en la cara a una gente es como que... Es una humillación. Es como que, loco... Hay veces que yo quiero comer el chen en la cara. Y eso... Eso es gusto que yo cojo. ¿Qué? ¿Qué maldita humillación tú me estás hablando a mí? Eso es ridículo. Sin embargo, utilizan la sexualidad y el que el hombre esté, entre comillas, en el poder de... En el momento de la situación sexual como... Como un... Como humillación. Entonces, por eso tal vez yo siento... Yo puedo creer que la ley dice como que mierda, con mucha pena en el alma. Pero, lamentablemente... Me gusta. Ok, mira... Lamentablemente, la música es un reflejo directo de la cultura. Sí, de la sociedad. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y es evidente. El dembow tiene una... El dembow tiene una... El dembow tiene una base rítmica muy chula. Es súper... Qué linda esa frase. Una base rítmica. No sé, me gustó. Sí, es súper... Sí, es repetitiva. Pero que también... Y hasta primitiva. Pero que también remonta... Oye, yo te puedo comenzar a hablar como... Remonta de la afrodescendencia y toda la cosa. Y tiene una mezcla como musical bien cool que yo no puedo evitar comenzar a moverme. Claro. O sea, el dembow... Perrea. Dale hasta abajo. Sí. Pero entonces, cuando comenzamos a escucharlo... El dembow no es música para escuchar. El dembow es música para bailar. Para bailar. Y para reaccionar. No. Nunca para pensar. Para reaccionar. Ok. Uh-huh. Pero eso es lo que lo hace aún más triste porque... Como que... No triste, pero como que es lo que me impacta más. La letra y la temática. Siempre la misma temática de... Yo estoy mal antes que tú. Yo estoy más parado que tú. Yo tengo más que tú. Yo tengo más que tú. Que yo sí. También está el hecho de que eso es lo que vende. Porque lamentablemente ese... La masa, el grueso del público. Eso es lo que... Eso es lo que le gusta. Y mira. Hay dos... Hay dos grupos muy importantes que yo puedo diferenciar en lo del dembow. Y es el que... El que se cree la movie. De que yo soy más que tú. Yo soy un parado más que tú. Y el que no necesariamente se cree la movie, pero se la quiere tripear. Que somos nosotros. Que se tripea la movie. Sí. Que por ejemplo, yo pongo un dembow y yo dije... Yo estoy... Yo me aprendo dembows. Yo me lo aprendo. Y yo estoy humillando en mi mente. ¿Pero a quién yo estoy humillando en mi mente? A nadie. Yo no tengo que humillar. Yo no tengo. O sea, tú me entiendes. Yo no tengo una competencia. No tengo que humillar. Pero yo estoy cantando mi dembow con un flow y una intensidad que tú no te imaginas. O sea... Sí. Y me encanta. Hay dembow que a pesar de la misoginia, yo he... Yo he optado por reinterpretarlos. Como hay dembows del alfa que a mí me empoderan. Ok. 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 Sí. Por ejemplo, móntate en ese veo. Yo no sé... O sea... No sé a quién se lo dedique un día o el otro día... ...pero yo me estoy empoderando. Tú, móntate en ese dedo. Ok. O sea, tú estás ofreciendo tus dedos para que se monten y tú eres la del dedo. Exacto. Tú lo puedes disfrutar o tomártelo mal y ese es el problema tuyo. Ok. Pero móntate ahí. Pero móntate ahí. Sí. Ok. Bien. Hay dembow de la materialista que también me siento muy empoderada... ...cuando los escucho y cuando los canto. Por ejemplo, que me den banda. A mí... Ah, bueno, no. Eso yo no me lo sé. Porque yo iba a decir a mí que me den banda de camión. Yo no... Yo no lo voy a cantar, pero se los voy a recitar. Ok. Por favor. Que me den banda. Que lo que yo tengo no es suyo. Que me den banda. Que lo mío yo me lo gané. Que me den banda. Que lo trabajé y lo sudé. Que me suelten. Que conmigo no. Pierce. Qué perra. Aplausos de poema. Entonces, sí. Hay como... Hay unos cuantos que sí, que yo he optado por reinterpretarlos, por apoderarme de ellos. Yo tengo que admitir que yo conocí el dembow a través de Wilson y del motorcito. A mí no me meten en ese lío. Tengo. Tengo. Sí, sí. Ando controlando. Ando. Ando controlando. Ando. En mi motorcito calibrando. En un motorcito calibrando. Ando. Y las mujeres me las estoy llevando. Y tú roncando. Señor, ustedes no se imaginan. Y tú roncando. Ustedes no se imaginan. Yo te voy a decir. Yo tampoco escuchaba dembow a mí. Hasta que... Hasta Wilson. Loco. Es que lamentablemente... O sea, es inevitable la vaina. Ustedes no se imaginan en el carro. O sea, todos los días. No, pero... En todo momento. En tus palabras hay dolor. Loco. Pero bueno, al menos me... Una cosa que sí... Yo iba a decir mi defensa, pero en realidad yo no tengo nada que defenderme. Yo... Pero yo admito que... ¿Qué te iba a decir? ...que yo pensaba del dembow de una manera. Y cuando comencé a escuchar dembow bueno, porque es eso también. Hay dembow bueno y hay dembow malo. Ok. Hay dembow bueno que tiene... El del motorcito, loco. Sabes, está genial. Súper entretenida. Súper colorido. Sí. El video... El video se hizo en agua. Sí. Y eso también me encantó. Como que eligieron un lugar en el que se piensa... Mira. O sea, que no se piensa en agua y de repente tenemos en agua y motores y estamos tripeando. No se me olvide un detalle que yo les dije a Fernando. Que yo vi que hasta celebraron los ojos de lo chulo que era el comentario. Y es del mismo dembow del motorcito. Que hay una parte donde él dice que... Yo no recuerdo la letra exacta. Pero él está hablando de que los tigres están sofocados porque él está yendo al banco a depositar su cuarto. Y yo le dije a Fernando, fíjate como este tigre... Él no está hablando de que él tiene millones, de que él tiene un carro carísimo, de que él no... Él está hablando de que él está depositando unos cuartos en el banco, loco. Y él está acabando con todo el mundo con eso. Él está arrasando. Claro. Y eso a mí me llegó al corazón como de una forma tan chula. Como que, loco, claro. Es tripearte lo que tú tienes, loco. No es... Claro. Tripearte tu propia realidad al final. Eso es. No pretendes otra cosa. Exactamente. Y es como que eso. Yo ando en mi motor. Yo ando calibrando. Yo estoy deposito... Tengo todos los cuartos y los voy a depositar en el banco porque estoy ahorrando, papá. ¿Qué es lo que? Así como que... Humillado, papá. Y me encantó. Eso yo lo amé, de verdad. Y por eso es que ese dembow me toca tanto. Por eso es porque te lo puse, de hecho. Bueno. A mí me gusta porque me incita a bailar. O sea, yo me monto en una goma y brum, 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 brum. Pateas, pateas, pateas. Y lo pateo. Pateamos todo. Pateamos todo. Pateamos todo. Entonces, yo entiendo. Quiero... Quiero irme con el tema del dembow. Dejándole saber eso. Que, como dice Fernando, uno, hay dembows buenos y... Hay dembows buenos y dembows malos. Hay... Hay joyas escondidas. Búsquenlas. Claro. Y... Y no... Y no sean eh... Yo no sé qué palabra utilizar. Yo iba a decir que xenofóbicos con los géneros musicales. Yo no sé cómo se llama... Si hay algo musical. Así, dije. Pero no sean tan snobs. Sí. Al final es un tipo de clasismo, creo yo. Exacto. Tal vez. ¿Verdad? Un poco. Sí. Entonces, nada. En eso... Y... Y recordemos que el merengue empezó igual. Sí. Y la bachata. Y la bachata empezó igual. O sea, todos los géneros que se... que se vuelven populares, empiezan en el de abajo. Exacto. Entonces, denle un chance a los... a los dembow. Claro. Estaremos escuchando las grandes fiestas de la presidencia de dembow. En tal vez 20 años. Exacto. Exacto. Sí. Exacto. 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 Exacto.